Tu mirada me atrapó en un instante Un secreto oculto, un deseo constante Con el tiempo te conquiste con mi encanto Y en tu dedo coloque un anillo, mi manto El día de la boda ha llegado sin retorno Bajo una luna veo tu rostro sin adornos Vestida de blanco, radiante de emoción Sin saber que serás presa de una oscura ambición Cada paso que al altar te acerca al abismo En la luna de miel seré tu catatismo Nadie recordará tu nombre ni tu ser Pues en mis garras tú me vas a pertenecer Mis votos son y tu cama, eh Tras el beso, mi verdad, de identidad Te verá, eh Bajo mi manto oscuro serás cautiva Y mi poder te consumirás sin salida En la vida, en mi abrazo perderás tu voz En mis garras hallarás tu único soplo de amor Soy un demonio en tu sendero Serás mi escrava y eterno en cero Mala escapatoria se yae tu fin Con este anillo mara final feliz Quiero poseerte soñarte a tu mente Que tu cordura se desmane calentamente Tu obsesión por mí, crecerás sin cesar Te veneraré tu alma sin descansar Eres mi víctima, ven y electa mi deseo Te he dado todo y ahora te poseo Te profanaré, te consumiré con mi fuego Nunca más seas libre, mi infierno te tengo Mis fotos hoy proclamaré Tras el de su libertad de la identidad Le venaré Bajo mi manto oscuro serás cautiva Mi poder te consumirá Sin salida de la eternidad En mi abrazo perderás En mis ganas soñarás tu único soplo de amor Soy un demonio en tu sendero Serás mi escada, mi pelo, no dulcero Madre escapatoria, señaré tu fin Con este año no habrá fin más feliz